Toma, Señor, lo que tengo, renueva lo que soy. Me he cansado de andar, mis fuerzas necesito restaurar. Rendido al sol, levanta lo caído, Señor. Llena mi corazón de tu paz, de tu amor. Toda mi voluntad, tu gracia estará. Quiero en ti descansar, confiar y esperar. Habita en mi mente, oh Dios, y en mi corazón. Toma, Señor, mi memoria, mi entendimiento, mi razón. Todo mi ser y todo lo que pueda yo hacer. Rendido al sol, levanta lo caído, Señor. Llena mi corazón de tu paz, de tu amor. Toda mi voluntad, tu gracia estará. Quiero en ti descansar, confiar y esperar. Habita en mi mente. Recordame, somos después de mi bên Su. Señor, se acumen su ajena. Toda mi conocimiento, Sapu, cocine esta muñe. Señor, fue una respuesta muy buena. Llena mi corazón De tu paz, de tu amor Toma mi voluntad Tu gracia bastará Quiero en ti descansar Confiar y esperar Habita en mi mente, oh Dios Habita en mi mente, oh Dios Y en mi corazón